Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lili y en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer este look que realmente es muy importante en los ojos. Fue una petición de alguna de las chicas que nos siguen en Facebook. Si todavía no me sigues en Facebook pues no te quita mucho tiempo y además vamos a estar echando clic en un ratito. Bueno, este look es como muy, muy exagerado en los ojos por eso es que trato de mantenerlo equilibrado con unos labios un poquito más discretos. Si quieren saber cómo hacer este look sigue bien el video. Primero voy a aplicar este aceite que es un aceite facial que nos ayuda a reparar la piel y a dejarla como más suavecita. En especial ahora que empieza a hacer frío y se nos reseca la piel, entonces creo que es muy buena opción para mantener la hidratación correcta. Puedes aplicar algunas gotas sobre tus deditos y ya después aplicarla en tu rostro o la puedes aplicar directamente en la esponja como te sientas más cómoda. Por lo general mi nariz es el área donde contiene más grasa natural así que evito esta área y la aplico en el cuello también. El siguiente paso es aplicar un primer. Estoy utilizando este que me va a ayudar a matificar. Como les digo mi zona grasa es en la nariz, entonces lo aplico ahí para que el maquillaje me dure más tiempo. Ahora voy a utilizar por primera vez esta base de maquillaje que es de la marca KIKO. Tiene protector solar de 15 y es el color Neutra Gold número 100. Para aplicarlo como saben me gusta distribuirlo en puntitos por todo el rostro y ya después utilizar alguna esponja, alguna brocha o incluso mis dedos para difuminar bien el maquillaje en la piel. Aquí tengo una capa de maquillaje pero como tengo unas manchas en la parte superior de mis pómulos me gusta aplicar otra pequeña capa ahí para cubrirlas un poco más. Ahora voy a utilizar la paleta de NYX 13 que es de correctores para iluminar la parte de abajo de mis ojos, corregir las ojerísimas que traigo y esta brochita que acabo de comprar se me hizo súper práctica. Voy a aplicarlo también como iluminadora en la parte de mi nariz, arriba de mis cejas y cerquita de mi boca para darle como volumen para que se vea una boca más coqueta. Ahora lo que voy a hacer es difuminar el corrector y bueno recuerda utilizar la esponja húmeda. Si tienes este tipo de esponjitas hay que humedecerlas y ya le quitas el exceso de agua y así ya puedes utilizarla. De esta manera ya no te va a absorber tanto producto y va a ser mejor la forma de difuminar. Soy de esas que cuando estoy haciendo maquillaje siempre pongo música entonces un mini baile ridículo me importa. Voy a sellar mi producto en crema, estoy utilizando una mezcla entre los polvos banana y unos de Bourjois que tengo y que les voy a dejar las imágenes. Esto va a hacer que me va a durar mucho más tiempo el maquillaje y no se va a deshacer el producto en crema ya que con el calor del cuerpo pues empieza a deshacer. Voy a contornar mi rostro, ya saben que esto es algo que hago todos los días y posteriormente voy a utilizar iluminador. Ya tengo un video sobre esta técnica, si te interesa lo puedes checar, te voy a dejar el link por aquí. El primer color que voy a utilizar lo voy a aplicar arribita de donde se hace la cuenca del ojo. Esto nos va a ayudar a que de profundidad. Trata de difuminarlo muy bien, difuminarlo en circulitos para que te ayude a dar ese efecto degradado. Tómate tu tiempo como siempre te digo para difuminar para que esto se vea muy estético, muy coqueto. Ahora voy a crear con esta brocha que tiene las cerdas más pequeñitas, una línea que va a ser como el corte de lo que ya hemos difuminado con lo que vamos a aplicar. Puedes hacerlo como en pequeñas líneas hasta que te sientas segura. Trata de difuminar si otra vez necesitas hacerlo, no hay ningún problema. Ahora estoy aplicando aquí el corrector porque quiero limpiar la zona del párpado móvil y quiero que se marque perfectamente esa línea de corte, ya que ahí vamos a utilizar otro tipo de color. Al utilizar también este corrector va a hacer que las sombras pigmenten más. Aquí estoy aplicando esta sombra con mi dedo ya que quiero que los brillos de la sombra queden como súper impregnados en el párpado. Estoy utilizando tres colores, pero no te preocupes, los vamos a difuminar para que se vean integrados. Ahora con esta brochita voy a tratar nada más de llenar la última parte que me falta de sombras y voy a tratar de seguir manteniendo esta línea o este espacio en blanco porque vamos a utilizar otro color. Como te decía, quiero mantener esta línea limpia, entonces la voy a volver a corregir con un poquito de corrector. Si quieres puedes dejar el look hasta aquí, me refiero a que no puedes agregarle los brillos que estoy poniendo, pero para hacerlo un poco más coseto y más dramático le voy a poner brillos. Este es un delineador que trae ya integrado los brillitos, así que ya no necesito pegarlo y se van a quedar en su lugar. Y voy a aplicar unas tres capas hasta estar más o menos contenta con la intensidad de los brillos. Ahora voy a aplicar la misma sombra verde en la parte media de mi ojo y la voy a hacer un poquito ancha y después voy a utilizar una brocha con las cerdas más pegaditas y voy a hacer una línea súper finita pegada a la orilla de las pestañas y esto va a ser en color negro. Como te digo, tomate tu tiempo para hacerlo, no es necesario que la hagas toda de una sola, ¿ves? Entonces, ahora voy a difuminar un poquito la parte inferior para que se vea como ahumado y no se vea tan marcada la línea o el corte. Este paso es opcional, nada más es crear una pequeña línea. Ahora voy a delinear mis ojos, solamente voy a delinear la parte de arriba ahorita, pero en lugar de utilizar algún producto estoy utilizando las mismas sombras. Lo que hice para poder manipularla es humedecer mi brochita y así ya puedo utilizarlo como si fuera un delineador. Este tipo de brochitas que son planas te van a ayudar a tener un buen manejo de las sombras y te van a ser perfectas para poder delinear. Ahora estoy aplicando gel en las cejas para darles una mejor forma y que los vellitos se queden bien pegaditos. Este cepillito que tiene es muy práctico y con él puedes manipular muy bien el producto y los vellitos. Ya para limpiar los bordes de la ceja utilizo mi dedito para mejorar la forma. La parte del centro es donde tengo más vellitos, entonces trato de que se peguen bien. Ya para finalizar los ojos me puse pestañas postizas y delineé la parte inferior o la línea del agua. Lo demás del rostro pues ya saben que lo tengo en otros videos, les voy a dejar el tutorial por aquí y espero que te haya gustado. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!